Hola hermosas, bienvenidas a su canal Sueño por Maquillaje Disculpenme mi cabellito, ¿verdad? Pero les quiero mostrar una prueba de un producto No es nuevo, para mí sí lo es Lo acabo de conocer hace poquito Y les estoy hablando de esta Seda Pur Es una estílica profesional Ya la he conocido en forma de aceite, forma líquida Leaning Spray, voy a quitar Como pueden ver, huele rico, muy rico Y nos dice en la parte de atrás que deja un efecto no brazoso Ofrece belleza, brillo y protección que tu cabello necesita Gracias a su fórmula con emolientes, con efecto de seda y vitaminas Repara el cabello, dejándolo visiblemente suave, manejable y brillante Modo de uso Hay que rociar esta sílica en spray de manera uniforme por todo el cabello Dejando una distancia de 15 centímetros Y pues aplicar lo suficiente de acuerdo al cabello Yo tengo poquito cabello, pero se me esponja demasiado Entonces ahorita lo voy a planchar y voy a estar utilizando esta sílica Para ver que tal nos queda Si nos funciona o no Y también lo puedes aplicar al final para dar brillo y para un terminado perfecto Bueno chicas, voy a rociar esto A una distancia de 15 centímetros Huele delicioso Pues sí, humedeció tantito mi cabello Miren, se me levantaron las puntas Con el otro No quedó nada pesado el cabello Quedó muy suavecito, eh Muy, muy suavecito Pero yo no lo voy a dejar así Yo quiero plancharlo Y pues ahora voy a dividir mi cabello Voy a planchar mi cabello con esta plancha que es de láser tormalen de Tinko Tinko Ya tiene mucho, mucho tiempo que la tengo y la verdad me salió buenísima Y con mi cepillo especial para plancharlo Tengan cuidado chicas de no quemarse Voy a pasar primero el cepillo Yo no lo voy a pasar tan a la raíz porque me gusta un poquito esponjadito Pero aquí la esponja sí Se desmiza fácil la plancha No se queda así como pegada al cabello Se desmiza fácil Igual el cepillo No se queda así como pegada al cabello No se queda así como pegada al cabello Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las otras sílicas vienen así en un tipo de botecito. Es en aceite y ya lo aplicas en la molla. Con esas mismas agarras la secadora, la tenaza y haces un atascadero de verdad. Este me gustó mucho, es más práctico, vas peinando, vas aplicando y se seca muy rápido. Se distribuye en todo el cabello. No lo aplicas en un solo lugar como estos. Lo único es que siento que se desperdicia mucho producto por el tipo de disparador que tiene. Quedó un poquito grasoso el cabello. Paso la mano y siento que en las manos queda producto. No sé si se logre ver. Este me gustó, lo deja suave. Y yo lo compré en Walmart en la sección de spray para el cabello. Y este tamaño pequeño me costó $25 pesos. Hay uno más grande, desconozco si hay de varios aromas. Yo conozco las sílicas en aceite de sabor de aroma a uva y aroma a chocolate. Este es de aroma a uva y contiene 130 mililitros. Es muy muy bueno para llevar en la maleta por si quieres viajar. Es muy práctico para tenerlo también aquí cerca en tu mueble. Bueno chicas, eso ha sido todo por el video. De verdad muchas gracias por pasarse. Espero que lo veas completo. Y te animes a adquirirlo para que tú lo pruebes. Y tú tengas tu propia opinión sobre este producto. La verdad es que sí me gustó mucho. Y veremos qué tal nos sigue funcionando. Sobre todo cuánto nos durará. Yo sé que no todos los días nos panchamos el cabello. Pero hay personas que les gusta usarlo todos los días para suavizar el cabello. Y pues a ver qué tal sale. Bueno hermosas, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por pasarse aquí a su canal Sueño por Maquillaje. Si eres nueva te invito a suscribirte en un botoncito abajo. Y les sirva mi nombre de opinión sobre este producto super económico. Y pues hasta ahorita me ha gustado. Muy bueno la verdad. Y nos vemos en un próximo video. Suscríbete, comenta y regálame un like. Nos vemos. Adiós.